Y así de esta manera llegamos a la Feria de Ciencias y Tecnología, aquí en la Escuela Media número 1. Vamos a ver los stand, vamos a ver los diferentes proyectos, así que seguí nomás, material exclusivo para acá en el 4. Estamos viendo los proyectos de Jardín número 906, acá de Paraje El Pino, bueno, la señora nos va a contar de qué se trata. Bueno, nosotros hicimos la elaboración artesanal de productos de limpieza ecológicos. La idea del proyecto era disminuir la contaminación de los productos que se elaboran con muchos químicos, los que se van a comprar de uso cotidiano. Entonces los elaboramos con ingredientes naturales y con las cosas que se encuentran en la casa. Estas recetas las mandaron las familias. Nosotros hicimos un registro de las recetas que mandaron ellos y los nenes las seleccionaron. A partir de esa selección empezó el proceso de elaboración. Y acá está el resultado, que son los productos elaborados. Pudimos hacer el detergente, perfuminas, limpiapisos, un limpiazarros y limpiavidrios. Estos productos después los utilizamos en el jardín para comprobar si resultaban o no. Y resultan. Resultan y son muy económicos de hacer. Bueno, y los chicos están contentos de ver esa expo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué escuelas son? De la 1. ¿Y qué te parece todo esto? Bien. ¿Viste algún proyecto que te gustó o algo? Sí. ¿Cuál? El de Vuelta al Pasado. Bueno, el proyecto de Jardín 908, que hace referencia a la escuela de Ipismo Rural. El Jardín del Barrio 22 de Febrero. El proyecto, como vemos en la imagen, allí donde hemos estado compartiendo también a través de la pantalla de Canal 4, lo que han realizado, ¿no? Muestra de alguna u otra manera las ideas, el trabajo que se realiza en la escuela de Ipismo Rural, que es la escuela de Ipismo Magdalena. Allí vemos las imágenes de lo que han trabajado. Lo que es la montura, el uso de un casco, colocación de estribos, polainas. Se han visto los espacios de la escuela de Ipismo Rural, los establos o caballerizas, la copia de alimento, la zona de equitación, que es muy importante también, la clase de quinoterapia, la clase de equitación. Un proyecto muy interesante a través del Jardín 908 aquí en esta Feria de Ciencias y Tecnología Distrital. Juntos por un mundo más saludable, estamos con otro proyecto de la Escuela 12. ¿Cómo te llamás? Joana. Joana, ¿nos vas a contar un poquito de qué se trata este proyecto? Sí, se trata de la salud física. Es, en la Escuela 12 nosotros estuvimos trabajando con la salud física y nosotros tres les vamos a contar un poco de qué. Bueno, contanos cómo trabajaron. Empezamos primero sobre, haciendo preguntas, preguntarles a un doctor sobre la salud y eso. Y después empezamos con todo esto así, para la gente, porque por la culpa de la tecnología ahora se hacen menos cosas. Se olvidan los juegos, nadie juega al aire libre y ahora los chicos no pueden hacer nada.